Como un antes y un después, así vivieron los alcaldes de Chiprana, Sanper de Calanda y Escatrón, la firma del convenio que formaliza la implantación de plantas solares en sus términos municipales. El grupo Cobra ha elegido estas tres localidades para colocar más de una quincena de plantas, una infraestructura que dará beneficios ya desde la construcción. Para levantarlos se precisará de cientos de operarios que ya se están empezando a buscar para trabajar durante año y medio. Perfiles de todo tipo son los que se buscan para una fase que se prolongará hasta finales del próximo año, momento en que las plantas comenzarán a funcionar con personal fijo que también se seleccionará. Nuestra intención es de los 1550 megavatios que fuimos adjudicatarios promocionar 800 megavatios en Aragón, construir 800 megavatios en Aragón. La inversión total de tres municipios en lo que es en fase de construcción, solamente en fase de construcción, anda en el alrededor de entre 500 y 600 millones de euros. El directivo visitó las tres localidades para firmar estos convenios millonarios con los alcaldes. Primero Chiprana, después Escatrón y por la tarde Sanper, localidad esta que ha sido la puerta de entrada de esta importante inversión a la provincia de Teruel. Una firma por al menos 25 años con la energía solar que permite a los ayuntamientos planificar un futuro más ambicioso. Para garantizar el futuro en las próximas corporaciones que vengan, aparte de que es un ayuntamiento que está saneado totalmente, pero es obvio que al disponer de una serie de recursos que van a duplicar el presupuesto, pues se van a poder mejorar muchísimas cosas. Entonces Chiprana es una calidad de vida de ellos que va a rebundar en el beneficio de todos. Es el objetivo desde el primer momento. El bien del municipio, porque obviamente crea unos puestos de trabajo y deja una inversión ya no solo en las arcas del ayuntamiento, sino para también todo lo que son los propietarios, que en este caso también han apoyado este proyecto en el tema de la concesión de ese alquiler por tierras a 25 o 30 años. Yo creo que es un gran día, que podemos felicitarnos todos los de Sanper, y bueno, y tiene que ser, como no puede ser de otra cosa, esta inyección de dinero económico, pues para proyectos, pues desde luego muy buenos, muy buenos para Sanper, que obviamente por parte de nosotros, pues queremos dar participación al municipio. A las condiciones de la zona se añade, sobre todo, la facilidad y colaboración de las administraciones locales, provinciales y también regionales. Esta inversión fue declarada de interés autonómico por el Gobierno de Aragón.